En el marco de la reunión anual de industriales 2017 que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, diversos empresarios señalaron que México sobresale como un referente importante para hacer buenos negocios a nivel global, haciendo énfasis en que el país impulse el fortalecimiento social con programas estratégicos en beneficio de la población. Al respecto, en entrevista con Otimex, el director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de FEMSA, Vidal García Cantú, señaló. En la misma línea, la analista de crédito del Instituto FONACOT, Cristal Canizales, compartió su visión al participar en la RAI 2017. Principalmente es para ofrecer a las empresas la oportunidad de afiliarse a nosotros para ofrecer crédito a sus trabajadores. Al respecto, Ashwani Kumar, jefe de la sección comercial de la Embajada de India en México, proyecta al país como uno de los más fuertes a nivel industrial. Asimismo, hizo énfasis en el interés de fortalecer la agenda bilateral entre México e India. México tiene una buena fuerza en el sector de procesos de alimentos. Hace recientemente tuvimos BIMBO ir a India, invirtiendo muchos dólares en nuestra industria de procesos de alimentos. Y más que eso, tenemos demanda de infraestructura en India. Y México tiene una buena fuerza en la construcción de infraestructura. También en aviación, en el sector de auto. Hay mucha cooperación entre los dos países. Finalmente, Ramón Beltrán Arellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, solicitó el apoyo del sector para el crecimiento en el mercado. Tenemos una misión totalmente de colaborar, de ser parte de la cadena de valor, de seguir fomentando y creando intereses que tienen que ver con la alta innovación, con la alta tecnología, con ser un proveedor confiable en esta cadena de valor. Con información de José Gerardo Ruiz Rodríguez, corresponsal en Monterrey e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.